Para mí, espectacular. Fue una experiencia superadora para nosotros. Nos hemos capacitado con gente de paca-paca, que no esperábamos tremendo nivel. Han hecho una producción allá también de Video Minuto. Y sumamente ovacionados mis alumnos allá, así que para mí, misión cumplida. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué anduvieron haciendo por Mar del Plata? Y apenas llegamos, lo primero que hicimos fue ver el mar. Porque estábamos ilusionados con eso. ¿Conocían? Yo sí, pero él no conocía. ¿Y después qué tal estuvo formarse en lo que es Video Minuto? Y el primer taller nos gustó mucho. Pensamos porque íbamos a hacer otra producción ahí. Y terminamos después de otro taller y la hicimos. ¿Aprendieron mucho? Bastante. ¿Y qué tal esa nueva producción que tuvieron que hacer? La hicimos con una aplicación que aprendimos a usar ahí, que se llama Stop Motion Studio. ¿Y sobre alguna temática en especial? La aplicación es sobre hacer videos, pero sería como con fotos, con fotogramas. ¿Y sobre qué tema hicieron el video? Y el video se trataba de dos personas que se peleaban por un billete. Bueno, así que le salió bien, ¿qué tal fue eso? Sí, sí, estuvo bueno el video y nos encantó estar allá. Bueno, ¿por acá qué tal la experiencia de los talleres, de seguir haciendo Video Minuto? Y a mí me gustó, principalmente porque lo hago desde segundo grado y mi diseño me animó a hacerlo. Bueno, ¿y me decían que conociste el mar? No, no conocía el mar porque nunca había ido allá. ¿Qué tal estuvo? ¿Te pareció imponente Big Man? Sí, me pareció increíble, ya que él no sabía que el agua era tan salada y fría. Bueno, ¿y cómo se portó la señora? Bien. Bueno, ¿te gustaría volver a repetir una experiencia como esta? Sí, la verdad que me encantó. Bueno, ¿los chicos quedaron contentos por lo visto? Sí, muy contentos. Todos estamos muy contentos y muy emocionados de haber compartido también los Juegos Culturales con Alex, que es un chico de acá de Villa, que nos conocimos en el colectivo y que fuimos como una familia ahí, todos juntos, haciendo nuestras macanas.